¿Cómo comportarnos cuando tenemos una llamada en inglés? ¿Qué expresiones pueden utilizar cuando respondan el teléfono? Podemos repetir Y el nombre, Gisela Vega, speaking ¿Cómo hacemos al momento de pedir el nombre de la persona que nos llama? Let's repeat these two sentences Who's calling, please? Who's calling, please? Eso significa quién está llamando Could I take your name, please? Could I take your name, please? Eso significa ¿Me puede dar su nombre, por favor? Let's repeat Who's calling, please? Who's calling, please? Could I take your name, please? Could I take your name, please? Y luego viene la parte de introducing yourself Es decir, cómo ustedes se van a presentar En este caso yo diré This is Gisela Vega, speaking Otra posibilidad Hello, this is Gisela Vega, from IBM Company ¿No? O allí ponen ustedes el nombre de la empresa Entonces, cómo nos presentamos This is Gisela Vega, speaking This is Gisela Vega, speaking Otra posibilidad Another possibility Hello, this is Gisela Vega, from IBM Company ¿Ok? Esto en cuanto a las tres primeras partes ¿Qué sigue? Asking for someone Exacto Ustedes pueden preguntar por alguien Si es que ustedes son los que van a hacer la llamada ¿Right? Entonces, cómo van a hacer al momento de preguntar Could I speak to Y en estas líneas punteadas Vamos a poner el nombre de la persona Could I speak to Roberto González, please? Let's repeat Could I speak Could I speak Could I speak to Roberto González, please? ¿Puedo hablar con Roberto González, por favor? Could I speak to someone who Ahí es cuando ya quiero hablar con alguien Que me pueda ayudar en algún tema, ¿no? Puedo decir Could I speak to someone who is in charge of the sales department, por ejemplo? Puedo hablar con alguien que está en el área de ventas Another question Could you put me through Roberto González, please? Me puedes comunicar Remember que put through Put through significa comunicar telefónicamente Vamos a repetirla Could you put me through Could you put me through Could you put me through Roberto González, please? Could you put me through Roberto González, please? Y por último La misma posibilidad Pero dicho de otra manera I'd like to speak to Roberto González, please? I'd like to speak to Roberto González, please? Me gustaría conversar Con Roberto González, por favor Ok Estas cuatro distintas formas Son para preguntar por alguien Pueden utilizar la que para ustedes se les haga más sencilla Ok This topic of the phone call is a bit long En el siguiente video vamos a continuar trabajando sobre este tema No olvides de suscribirse a este su canal inglés para tu vida Darle click al botón de me gusta Y nos vemos en el siguiente video para continuar trabajando la llamada telefónica en inglés Bye, class!